La noticia es que la Agencia Tributaria apunta a que la Fiscalía filtró los datos fiscales del novio de Ayuso a Montero. Señor Isber, aquí incluso el Colegio de Abogados de Madrid ha puesto una querella y vemos cómo el Estado utiliza sus instituciones para perseguir a una persona que, lógicamente, esa persona tiene sus derechos, el abogado tiene sus derechos, pero vemos cómo ya había un acuerdo con la Fiscalía, el fiscal general de Estado dice que se pare ese acuerdo y se filtran presuntamente los datos por el Ministerio de Hacienda de la señora María Jesús Montero hasta el punto que se hace una cacería para intentar tapar, pues es verdad, lo que haya hecho el novio de Ayuso puede estar mal, pero estamos hablando de 300.000 euros contra unas posibles mordidas que pueden llegar hasta los 25.000 millones de euros. Bueno, yo la corrupción no distingo. Distinguir de cantidades en la corrupción no está bien. En este caso ha sido una manera de intentar defenderse cometiendo otra ilegalidad y tomando desde luego nuevamente a las instituciones de este país, no digo como el pito del sereno, porque al final cualquier persona que conoce realmente cómo funciona el sistema en España no puede indignarse con esto. El problema es que el ciudadano, de a pie, que está habituado a considerar a lo que le cuentan, a que en España viene un régimen democrático, que la Fiscalía es el garante imparcial de la legalidad, etc., pues esto le escandaliza. Desgraciadamente debería estar habituado. No nos acordamos ya de aquellos famosos Corcuera, de aquellos casos Filesa, etc., pero es que realmente en España durante 45 años no se ha conocido otra cosa.